Yo tengo dos aspectos a destacar. Como he comentado antes, nuestro periodo formativo es de dos años. Entonces, si tenemos que estar más de la mitad de residencia en atención primaria y el resto repartirlo en todos los servicios que tenemos que ver, al final se quedan muchas rotaciones de una semana, dos semanas y al final supone estar adaptándote continuamente a dichos servicios que a lo mejor cuando ya llevas una semana que ya estás adaptado al servicio, tienes que volver a cambiar, volver a adaptarte y al final es un poco que no te da tiempo a interiorizar todos los conceptos en tan poco tiempo, que como que quieres disfrutar un poco más de empaparte más en esa unidad. Y luego respecto a lo que ha comentado Manuel, también quería puntualizar el tema de la docencia, debido a que yo he tenido la suerte de que con mi tutora es una excelente profesional, lleva muchísimos años en atención primaria y sí que estaba formada como tutora, pero dentro de mi unidad ahora mismo existe un problema y es que no hay tutores docentes ni se les forma. Entonces, los futuros residentes que vienen se encuentran con personas que están en atención primaria que no tienen ninguna formación ni de tutores ni nada. Entonces, falla ese engranaje de su sucesión que no te lleva. Sí, que se debería ofrecer una formación a dichas personas y también pues incentivarles porque igual así también tienen una mayor motivación por ser tutores y no encontrándonos ahora, en el caso que nos encontramos, que no hay tutores en mi particular caso. Sí.